Es difícil encontrar un análisis después de una derrota tan dura, ¿no? Sí, bueno, la verdad que hemos cometido por ahí algunos errores, sobre todo en el primer gol, donde dejamos prácticamente cara a cara el delantero con el arquero nuestro, una jugada donde por ahí tendríamos que haber estado un poquito más cerrado y salimos a una expresión mal hecha, pero bueno, también es verdad que por ahí cuando uno está pasando un momento malo como el que está pasando nosotros, no nos salen las cosas y nos convierten por ahí en goles rápidos, increíbles, y bueno, las que por ahí tenemos nosotros la posibilidad de meterla no las metemos, es un mal momento que hay que revertir urgentemente, ¿no? ¿Es un factor común que después del gol como que les cuesta remontar y empiezan a caer? Sí, porque o sea, es un equipo que lamentablemente el domingo pasado también sufrimos ahí una goleada y bueno, o sea, es difícil de remontar porque psicológicamente te pegan un golpe y es como que el equipo por ahí baja los brazos, pero bueno, no es responsabilidad del equipo, por ahí el responsable es uno que está a cargo de todo esto y bueno, la verdad que quizás por ahí no encontramos las formas o la encontramos las variantes de poderlo revertir, pero bueno, hay que seguir trabajando lo que otro. ¿Vas a seguir tratando de dibujar la forma? Y vamos a hablar, vamos a ver, yo honestamente te digo, yo quiero lo mejor para el club, lo mejor para los jugadores, lo mejor para una institución espectacular que te brinda todo y que lamentablemente desde adentro de la cancha o nosotros desde nuestro lugar no le podemos brindar todas las comodidades que nos da, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para recuperar lo anímico? Y bueno, es saber que bueno, que hay una institución a través de este mal momento y que hay que poner todas las ganas, que se junten todas las fuerzas necesarias para sacarlo adelante, todavía hay tiempo, sabemos, estamos urgidos en pelear por mantener la categoría, eso es una realidad y bueno, hay algún equipo abajo, hay un par de puntos en juego, hay partidos importantes por jugar y bueno, analizaremos qué es lo mejor para el club. Listo, gracias Darío. No hay por qué.